Música Ahora si Debería que tenía la actividad con Michael Vamos con la Hay una Comadrazo Vamos con la D Con Dave a ver que onda No, por qué Michael Está ocupado Se enojó el culeo El miedo grito Encontré mi auto Coil Baltic Ah, de hecho era el auto que me gusta Este juego no sé si se puede comprar O como lo hago Mío permanentemente ¿Y qué? ¡Gracias! ¡No me imaginas! este cabrón Molly no puedes intentar otra cosa ¿cuál es el auto que tengo? ¡concha de tu madre! ¡ohhhhhhh! ¡la la la la! jajaja ¡ahhh! ¡que buena! el smoking un segundo un segundo si, está ahí ¿dónde está Brandon? jesús, vas a encontrarlo? ¡alguien va a encontrarlo! ¡ahhh! 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 ¿ahhh! ¿Quién sabe quién es este tipo? ¿es el nuevo tipo de estropeño? ¿cuál es el punto de construir todos estos sets? Tenemos que ir a la cabeza de la cabeza de la cara de la cara de la cara ¡ahhh! 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 ¡ohhh! ¡ahhh! 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 ¡oh my god! ¡oh my god! ¡this is an abduction! ¡oh! ¡nooo! ¡ok! ¡estállate la volante! ¡ahhh! ¡estállate el puto de tu maldita! ¡oh! ¡estállate a las personas! No, esto es el control del volante, la mina, vean Fio de puta Va a saltar fugaz Concha de tu mare Pero weón, la loca, se quiere suciar Nice, nice, nice Loan Si tienes el auto, trae el a Hayes Auto en el S.L.S. El señor Weston está en entrenamiento de maratón, pero puede reconfigurar su camino para encontrarte ahí Bien, bien, tengo el auto, no hay drama Eso es bueno, el estudio no es suficiente para un dinero sin los costos que ese drama puede traer ¿Qué tipo de forma tiene el auto? Planeamos de refirme las armas para tomar armas en vivo ¿Los espacios de tráfico y el santo de ejecuta necesitan también? Eh, ambos van a necesitar de reemplazar, ¿vale? Bien, una otra cosa, los detalles de seguridad de Mr. Weston están preocupados por una figura suspiciosa cerca del garaje Déjame saber si ves algo Qué hecho de mierda, güey, tendré que repararlo, güey No, no, para qué No, por acá A ver, son tus customs Ay, no me indica ninguno por aquí, güey Oh, está la mierda, ¿no? Aquí hay uno más cerca A ver, lo voy a reparar para ver qué pasa, güey ¿Qué? Pero loco, vean ¿Qué? Frename encima del culado No sé dónde carajo estoy Creo que no era por acá Hay un saltito ahí Concha de tu A ver, da una vuelta por acá No, tengo que reparar este auto Si o si A ver cuánto me va a salir Aquí está No me güey Ya, a la misión Oh, el auto está hecho mierda Ojalá que no No me pichulen O sea que los Santos Customs A ver que sea una misión Que te pida hacer eso No van a estar disponibles En plena misión Qué fastidio Voy rápido el auto Concha de tu mare Y lo sigo chocando ahí encima Au Tiene un poquito de salsa de tomate No, es aquí Acá ¿Quién es ese güey? Chacho mierda El auto La mar No está siguiendo No está siguiendo Predictable Hey, podríamos traer a tu chico Aquí en el último Partido de la chica Oh, sí Es exactamente lo que puedes hacer 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 Si eres un hombre Si eres un hombre Entonces le vas a bajar el resto De la chica que tienes Dime mi dinero Y yo puedo ir con mi madre Oh, no ¿Estoy sentiendo tensión aquí? Slej Oh, él es el espíritu Pero tú eres el cerebro ¿Estoy mal? Yo puedo verlo Mira, necesito a ti en punto Cuando nos movemos esto de la ciudad Sí, lo que sea, hombre Creo que falta un auto Y después de esto Cuidado que tenemos nuestra chica ¿De acuerdo? ¡Chao, baby! Es lo que es Sí, lo que sea En todos modos Ven aquí Voy a meterte en contacto Con mi consejo legal Ey, no me toques No me voy a bajar así Sí, déjame decirte Cómo funciona el mundo Slim Seguido Siempre Con금 con los ¿Quién итоге? Seguido Sandoqué ¿Quiénmesi La compañía tenía que pareciants LBERLA declaración ¿Dó es Michael? Claro ¿Quanto tengo con franklin 299 no ha aumentado nada me tomaron el pelo ah no de veras que dijeron que iban a pagar cuando entre el quinto auto pero no me siento todavía no está disponible por lo que hay que ir con esto está haciendo una carrera torre bro parece que están haciendo una carrera chingar tu madre wey 1.6 kilómetros no es tan rápido como creí voy a llevar todo auto pintado wey estuneado en este caso pero ninguno es como el coil bolt quiero comprar ese auto wey ah por acá está la casa de michael no se que lo vamos a ver en otra parte ay de veras que este weyán de Trevor culiado secuestro a la loca weyán a la patricia as con la casa de mi as el casa de mis ah hey casi había que quedarse en un tiempo ese mexico es compartido Me y Tito hicimos ese trabajo para nosotros y nos fuimos. Tienes que ser chocada. Quiero que me hubiera. ¿Dónde estáis ahora? Descubre, por Alamo Sea. Bien, bueno, te lo haré si encuentro algo. Absolutamente. Ah, oh, hey, Trevor tiene una esposa. ¿Trever tiene una esposa? No, no, la esposa de Mexicana. ¿Qué? No sé qué decirle sobre esa. Nada, nada que decirle sobre eso. Nada que decir. ¡RON! 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 ¡Estoy de vuelta! ¡Vamos, Trevor! ¡Dame mi café, voy a cortar tu brazo! ¡Absolutamente! ¿Quién es eso? ¿Estás hecho? ¡Tu servienta! ¡Ja, ja, ja! Buen hombre. Muy loyano. Ron, Ron, eso es Michael. Y esto es Patricia. Ah, escucha. Muy bien. Y estoy desculpado por todo lo que ha sucedido. Y, ya sabes... No puedo asegurar que no te va a dar mal. Debería que te cortes en pequeños, antes de secundar tu mezcla en el tren. Pero... Realmente espero que no llegue así. Tienes que revisarte la vista. Tienes que revisarte la vista. Sí, Trevor. Un poco, quiero decir. ¡Claro el negocio! Tienes que probar. Tienes que revisarte la vista. Tienes que revisarte la vista. Tienes que revisarte la vista. No se ha llegado bien. Pero escuché de algo. Lo que se ha relacionado con Meriwether. Esos tíoes. Un gran caja de armas que tienen que entrar. Así que pensé que podrías querer... ...requisicionar. ¡Mierda! ¡Fantástico! ¡Vamos! Oh, hombre. No, no, no. No tú. Sente. Tú eres un hombre querido. Estás bajo. Se puede verla, ¿ok? Es una buena señora. Vamos. Buenas noches, Michael. ¡Vamos! ¡Vamos! Las armas vienen por el aire. Tenemos un avión sobre el aire. ¡Muy bien! ¡Vamos! ¿Dónde están mis subtítulos? ¿Qué vas a hacer? ¡No! Voy a sacar a un ejército privado en el terreno, Ron. Tenemos que encontrarlos en el aire. Yo... Eh... Ok. Bueno. Yo sabía que estabas pido después de la heist de Meriwether. Dándole la hardware. ¡Eso! 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 ¡HATER! ¡Claro! ¿El Meriwether fue el... ...fue la bomba nuclear? ¿O no? ¿Qué es esa güey? ¿Eh? ¡Mira el! ¡Cuál atención! ¡El Chupacabra, güey! ¡Michael Townley! ¡El Chupacabra! ¡El Chupacabra, güey! ¡El Chupacabra, güey! ¿Puedes? ¡La venta rematada! ¡Jajaja! ¡A ver cómo anda con el manejo de vuelo, güey! Una venta arrematada. Jajaja. Voy a ver cómo anda con el manejo de vuelo, güey. Qué maravilla, güey. Concha de tu madre, a ver este puto raro de esa güey. Concha de tu madre, el militar estará sobre ti. Estoy bastante bajo, Dron. Ya tengo que volar, casi a vuelo raso, güey. Cargo planes, en la 12. Uff, se choco con todos esos cables, cabrón, ¿no? Sigue el avión, se acerca mucho. ¿No sabía que tuvimos que llevárselo al aire, si tuvimos algún tipo de disparo a esto? Pensaba que decía eso. Sí, sí, es solo que no veo cómo vas a ir. Ah, verás. Sí. Me imagino a la altura de los árboles estará bien. Concha de tu madre. Pero el Trevor, güey. ¿Por qué hizo esa güey? Ah, güey. Todavía no lo entiendo, güey. No lo entiendo. Estamos volando por la base militar ahora. ¡Aquídate, boss! No volvamos. Sí, 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 sí. Y yo estoy en un cero. Esto es algo que me imagino que... ... es algo que me gusta hacer. No, 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 no. No. No, no, no. No, no. No, no, no. Uff, ¿dónde está el avión cuando se ve perdido? ¡Ah, ya está! ¡Ahí está la chucha! ¡Ah! ¿Qué es lo que decían? Así que... ¡Conchetudad! ¿Hasta dónde había el arma? Uy, uy... Lo peor es que no acelera esta, wey... ¡No! Está lleno de árboles acá, wey... ¡Uff! 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 ¡Está muy alto! ¡Suscríbete! ¡Cállate conche de madre! ¡Oh! ¡Está bien! Pero loco, ¿por dónde estoy pasando, wey? ¡¿Estás seguro de este caja? ¡Más seguro! ¡Estos britos, Meriwether, ¿es lo que? ¿Undas estas armas para un golpe en la África? ¡Protectando a algún guerrero rico mineral en la guerra! ¡Concidando las armas! ¡Es prácticamente un servicio público! ¡Karmaclyb! ¡Estamos golden! ¡¿Qué hay que no hay que estar seguro de esto?! ¡Uy! ¡No había esos cables, wey! ¡Ahí parece que está descendiendo el avión, wey! ¡No! ¡No! ¡No hay salida abajo del puente! ¡Concidumare! ¡Name, wey! ¡Ah! 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 ¡Qué late! ¡Estamos en el radar, Trevor! ¡Muy bien! ¡Estamos ahí, wey! ¡Estamos ahí, wey! ¡Aquí estoy llegando de nuevo a la parte donde choqué, wey! ¡Esperamos! ¡Espero no chocar! ¡Ja! ¡Concidumare! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aquí está el puente! ¡Wow! ¡Un poquito más arriba por si acaso! ¡Ahí! ¡Nice! ¡No falta altura ahora sí! ¡No falta altura ahora sí! ¡No falta altura ahora sí! ¡A ver! ¡Vamos bien! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ahí sí! ¡No se me identifican dos pobres! ¡Diverte a tu corte y nos estaremos los suicidas! ¿Verdad? ¡Me suicidas? ¡Well, eso parece un poco extremo, ¿no? No hay врos... Cheto, nada No Me cago Calmo 26 No le puedo disparar, no Conchito madre ¿Cómo vamos a hacer para entrar? Ay sí, buena Otro verculia, loco Conchito madre No Oh good La vio, se culió todavía, ¿no? Casi se me mata Ando un sacudo Get out of my cockpit Have we got a pilot on board? Jajaja Grande trago ahora mismo manejando Oh, qué bacán manejar el avión, guay, guay, guay Oh, qué maravilla, guay Oh, qué maravilla, guay Attention Mary Weatherjet We're under orders to escort you to base Change course or we will engage Oh, are you good diddle yourself It's kind of reckless flying that big plank so low, ain't it? Uh, Ron, I've got a fucking air force on me Shit Game's an altitude They might not tangle with you up there Fly above them All right Comprie immediately No matter what At McKenzie Field, we can discuss this there, on the dirt, like men ¿Qué tan alto tengo que volar? ¿Qué tan alto tengo que volar? I don't think you understand the effort I've gone to be here, pal Creo que ya no, no da más para arriba, guay Esta es tu final warner, divérate ahora o sea involucrado Hey, no me disparas en cualquier modo, piensa en las causas de tierra Do you know what it is going to be here, Shaggy, coli, roble I'm here, I'm here Plane's done, Ron, run Loan run Oh your engine's gone Get out of there, T ¿No? ¿No es valioso que las armas? ¡No! ¡No! ¡Corre! ¡Qué épico! ¿Qué película de acción? ¡No! ¿Cómo uso el paracaídas? Ah, con el click Con el otro, con el otro ¡Uh, cayó el agua! ¡No! ¡Ah, ya! Para reducir la velocidad de ascenso Entonces presionamos el Shift Para... ¡Oh! Bueno Easy Música 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 Gracias por ver el video.